Salve como no nosotros somos, organización privada Con los temas originales que dice Volta a la Vida Y que se escuche compa Jair Es el compa André Desde morro me decía que de grande yo sería Un doctor o un policía pa' adelante sacar a la familia Pero las cosas se dieron muy diferentes y cambio la suerte Ahora me verán de lejos con un porte muy diferente Siendo derecho en lo chueco Fui ganando bien mi puesto También gané la confianza De lo grande de mi plaza Y así suena Organización privada Ahora que traigo billete no lo hago muy de valiente Porque sé que de un mentiro la vida se acaba de repente Ahora muy humildemente ayudo a la gente que me dio la mano Porque sé que gancho se siente andar uno con la pinche hambre Ahora que llegué a la cima Mucho ya se me arrima Pero cuando no tenía un peso Nadie me enseñó la salida Nadie me enseñó la salida Nadie me enseñó la salida Gracias.